El alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, entregó la segunda etapa de la Unidad Básica de Comuneros en compañía de la Coordinadora de la Unidad Básica, Jimena Marcela Sánchez, el gerente delegado de la S. InSalud, Sigmar Peñalosa, médicos y enfermeras. La Unidad Básica de Comuneros prestará los servicios de hospitalización, sala de partos, laboratorio clínico, rayos X y urgencias, las 24 horas. Hoy se ha hecho una inversión aproximadamente de unos 2.500 millones de pesos, donde hemos habilitado ya la sala de partos para poder atender a las mujeres embarazadas aquí en este sector. Mejoramos lo de rayos X, ya vamos a tener aquí un cubrimiento rápido, inmediato de cualquier accidente que se presente, algo que se necesite con rayos X. A su vez también la parte del laboratorio también ha sido incluida en esta remodelación, donde ya tenemos los mejores equipos que se puedan tener en cualquier parte del laboratorio clínico. También atención, camas nuevas que van a tener aquellas personas que pronto necesiten hospitalización, hombres, mujeres, niños y también una sala de aislamiento que tenemos acá. Y el call center para poder atender fácilmente a la comunidad y que desde sus casas hagan el llamado para sacar las citas correspondientes en tiempo real e inmediato para poder mejorar la atención en este centro asistencial en Comuneros. A partir del día de hoy la administración municipal en conjunto con la E.S. Insalud hace entrega a toda la comunidad del área de hospitalización, partos y la remodelación del área de laboratorio clínico y rayos X de la unidad básica Comuneros. En este momento vamos a contar con la ampliación en el área de hospitalización de 13 camas, de las cuales van a ser 4 para hombres, 4 para mujeres y una para aislamiento. Y en el área de sala de partos que es donde estamos en este momento ubicados, vamos a contar con 2 camas para puerperio, que es el posparto, el área de preparto y una mesa ginecológica para parto. Y bueno pues muy contentos porque hoy el señor alcalde socializó e hizo entrega de la segunda etapa de la unidad básica de Comuneros que hace parte de nuestra red de servicios de la E.S. Insalud. Ya con esto garantizamos una atención mejor para todos nuestros usuarios de esta parte de la ciudad, con una atención en realidad para unas 100 mil personas, entre 90 a 100 mil personas, que es lo que cubre esta unidad básica. Sí, tenemos el servicio de urgencias garantizando la atención 24 horas y el servicio de consulta externa. Gracias.